¡Oh, yeah! Jerome, ¿has freído y te has zampado la batería? Chicos, ella es yo lo como y se le ha ocurrido una idea muy molona. ¡Chichichua! ¡Oh! Dicen que hagamos lo que yo diga. ¿Podemos acabar una sola canción y cumplir el objetivo por el que montamos la banda? ¿Hacernos famosos? ¡No! ¡Hacernos con Blake! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Cómo lo he olvidado! ¡Atrapar a Blake es mi rollo! ¡Oh! ¡Lo siento, Maxus! Ahora que lo dices, reunamos de nuevo a las Sardítels y atrapemos a Blake de una vez por todas. ¡Oh, sí! ¡Por eso soy fan de esta banda! ¡Sky! ¡Tengo que decirte algo antes de actuar! ¡Antes! ¡Si ya estamos actuando! ¡Blake Majers! ¡Prepárate, porque venimos a dar mucha caña! ¡Eh, Blake! ¡Esa pandilla de peludos quiere guerra! ¡Demuéstrales tu virtuosismo! ¡Pequeño Sormiguero! ¡Tú tener que encontrar tu estilo! ¡Máquina seguir estropeada! ¡Pero sí, sí! ¡Hazlo a tu manera! ¡Tú tener que encontrar tu estilo! ¡Eso es! ¡Mi propio estilo! ¡Hazlo a tu manera! ¡Pero sí, sí! ¡Me lo siento! ¡He. ¡Hazlo a tu manera! ¡Nos vemos!